Si las enciendes el dragón se mueve, el dragón es este esqueleto, se levanta o hace algo Se levanta y como que te ataca o algo así, eso me dijeron, que se te levanta y te ataca Y hay que hacerlo para desbloquear algo Ya liberamos una, una antorcha y nos abrió a un tío Entonces esto igual Invoca a este, pero es el mismo, que yo pensaba que era el solitario, pero es un tío con guadaña El problema es que no le puedo dar con la, bueno, puedo darle con la antorcha Luego me la vuelvo a coger y ya está Vale, no me pegues Yo que pensaba que por fin había matado al solitario, pero no Jamás morirá Oye, 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 oye Hay tres o cuatro, llámate a uno Entonces hay dos más o tres más, no sé Las antorchas que haya Y luego esto, esto tampoco Me ha dicho que no lo pulse todavía Ni se te ocurra, que no lo pulse todavía Así que no lo voy a hacer Voy a hacer caso a las indicaciones, por muy raro que sea Porque generalmente la gente no hace caso a estas cosas Pero bueno Me hará falta una más probablemente Así que por aquí debe de haber una más Ah, también tenemos que matar a este tío Así que lo voy a matar Con flechas de oscuridad Que tengo bastantes compradas 208 Vale Porque también te da un objeto importante Algo así Me dijo que en el torreón te has dejado de todo Si no hace nada A ver, que no me queda esta mina No hace mucho para defenderse tampoco este Ah, bueno, fuera Y me da máscara de colito del dragón Ah, entonces no es una llave Yelmo de Kale, a ver Yelmo de un soldado de infantería ligera De mirra, pertenecía a Kale, el cartógrafo Lo he visto Kale adquirió segunda mano A pesar de su reducido precio Sorprendentemente bueno Bueno Aquí Yelmo archidragón Yelmo de la secta del archidragón del indel Provo que se sabe Ah, vale Lo del archidragón Los de Los que había en la zona esta de agua En el valle de las Milfanito era Venga, muérete Au, au Au No, 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 no Mierda No, no me lo esperaba No, no esperaba que eso pudiera ocurrir Nunca Nunca me había ocurrido en este juego No, pues bueno Aparezco con la mitad de la vida ahora Normal, ¿no? Nada, pierdes Uh, te quita un montón, eh Me ha quitado Me ha quitado un montón de vida Sí, como el La maldición del Vaya, la maldición de toda vida Vale Da igual Tengo Ya me sobra La cosa esta ya me sobra Tengo 40, ¿sabes? Pensé Al principio parece que no Pero Te dan un montón más Que humanidades Humanidades no te dan tantas Ni de coña Vale Aún me queda uno seguro Es una antorcha Que tiene que estar por aquí Este troll sigue vivo No, ¿verdad? No, bien Si no Estaría bastante enfadado Aquí no hay nada Esto no es Hop Este ya lo hice Sí, son esas Son estas Estos pedestales Me falta uno Me tiene que estar en el otro lado Voy a matarte A flechazos No puedes salir Ah, pues sí que puedes salir Da igual Te había matado varias veces Lo que pasa es que ahora Pues no sé Me he puesto nervioso Todas las veces que había venido aquí Te me ha matado, ¿eh? Tampoco es Tampoco eres el bicho más fuerte del juego, ¿eh? Venga, venga Un poco más Un poco más Afuera Ah, un objeto Capuche de sabio del dragón Oh, como mola Ah, puedo liberar a estos tíos Pero no No me dan nada Ah, ah, ah Tiene que haber una Una antorcha por aquí Pero como esta no O sea, una antorcha Nada Nada Por el otro lado Por el otro lado supongo, ¿no? Por aquí donde estaban los espejos ¿Volverán a salir los tíos de los espejos? ¿O ya no salen? Aquí no hay nada De hecho, ¿dónde estaba el tío? Que le tengo que dar el casco No lo sé Sí, sí que salen Pues nada Buenas tardes Me permite ¿Ya? ¿Ya o qué? ¿No? Bueno Has presentado mucha batalla, ¿eh? Un digno rival A ver, siguiente Este es el tipo este Que tiene una armadura guay Ahí afuera Y aquí quedaba uno Venga Si eres igual que el otro Venga Lo que tú digas Una más Hala Fue la mano Ah, pero no está aquí la antorcha Pero Es eso Es una especie de pues tal En el que puedes Encenderlo Hola, darme un lightning Ahí ya te está Ya estabas tardando, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal Ya estabas tardando Qué gafo, pobre hombre Siempre llega Siempre llega a su hora Un par de segundos después de que Quizás sea aquí No, aquí está el tipo este Vamos a hablar con ella que estoy Hola Esto es mi Incienso Gualicón Gracias ¿Quién es Felkin? ¿Qué estás haciendo? Estoy completando la misión del tipo este ¿Quién es Felkin? Bueno, yo te digo que sí Será terrible No sé quién es Felkin ¿El Felkin es el brujo? ¿He visto algún Felkin en mi historia? ¡Ah! El mago que no le hice caso El mago este que había en el muelle de nadie Que no le hice ni caso Vale O sea, que no le hice ni caso No, es que no podía hacerle caso Pues vale, ahora iré por él Supongo que será ese No sé Digo yo Me falta una antorcha O varias El dragón como que se mueve Pero no se mueve Ese ruido Ah, pues es la caja esa Vale, vamos a seguir un poco A lo mejor hay antorchas Pasando esta parte Puede ser, no lo sé No lo sé Voy a seguir Porque como aquí también me dejé Un porrón de cosas 10 inteligencias para que hable contigo Ya, ya, eso seguro Lo que pasa es que voy a matarlo Lo que pasa es que voy a matarlo Al Felkin ese le voy a matar Porque quiero completar la misión del tipo este Que me dice que mate NPCs Nunca la hago y yo que sé Voy a intentar hacerla esta vez ¿Ya o qué? ¿Ya o qué? Ala Túnica de acolito O sea, me da igual que el Felkin ese hable conmigo o no O sea, puedo matarlo, ¿no? Sin necesidad de nada Necesito 10 inteligencias para matarlo Ah, aquí había Puede ser Sí Una hoguera Me lo dijo Justo aquí en el Me dijo bajando a esto Había una hoguera Vale A ver que Que se cuece Eh, ahí está ¿Ves? Voy a usar una... Bueno, vamos a... Voy para arriba Tengo la hoguera Tengo la hoguera aquí mismo Y vamos acá Ahí está Anda, mira Si ahora llevas la espada del solitario ¿Cuál es el lore del solitario? Es alguien Es un... ¿Qué pacto llevas? Ah, bueno, sí Lo del pacto También lo tengo que contar Un momento Ahora lo digo Ahora cuando mate a este engendro lo digo Calla Es el pacto de los... De los peregrinos de la oscuridad O así se llama, creo Es porque he jugado fuera de cámaras Sí, el de la oscuridad Y me ha abierto los portales esos Me ha abierto un portal Que ya iremos Supongo que será una zona extra Ya iremos Algún día Pero sí, ahora soy peregrino de la oscuridad Supongo que es... Supongo que será el mismo peregrino de la oscuridad Que en el Dark Souls 3 El rollo de los peregrinos de la oscuridad Los peregrinos de Londor Vale, pues en teoría En teoría Ahora sí viajo Aquí ¿Quieres saber el lore del solitario? Habla con Stride El NPC Que está en una hoguera antes Donde la pecada era perdida ¿Te la dice él? Ahora voy a hablar con Stride ¿Es Stride el solitario? Sé quién es Stride O sea, sé cuál es el NPC Ahora voy a hablar con él ¿Ahí se mueve el dragón? Pues sí La zona de la oscuridad No sé lo que es Pero era un portal He entrado un momento Y he salido Digo, no voy a... Ahora se mueve, ¿no? No, me queda uno Me quedan hogueras entonces Uff, pereza Uff, pereza Ya iré Ya lo haré luego Me da mucha pereza ahora Como andamos liados Con los nombres Como con Felkin El mago Felkin Será el mago ese, ¿no? El mago rollo... El que está en la... El que está en el... En el muelle de nadie Que me dice No, no eres suficientemente listo No te voy a dar mi magia Por tonto no te da magia ¿Tú te crees? Me dazo machista No sé ¿Cómo se llama Cuando odias a alguien Por ser tonto? ¿Existe eso? Como todos los magos De este juego Vaya De este y de cualquier otro A ver, Stride ¿Qué te cuentas, Stride? Siempre me da miedo Porque llegas aquí Está lleno de enemigos Y en teoría No te atacan Pero como te ataquen Te la lían Yo odio a la gente tonta Pues Haces mal Es la voz de Kathy Es la voz de Kathy Habla de nada Me has mentido Este tío no me dice nada No me dice nada Alme de diolesa la canción Ola Este tío no me dice nada Comprale algo Compra, no comercia Vale, a ver Ah, espadón de los solitarios Y guayos de los solitarios Ah, mi Oh, amigo Brujería Espadón de los solitarios Que vagan por las tierras De los no muertos Aldia, el hermano mayor del rey Intentó acabar con la maldición Por medio de distintos Los de su hermano Los solitarios Fueron el fruto Del pecaminoso deseo De Aldia Guayos de los solitarios Que vagan por las tierras De los no muertos Aldia, el hermano mayor del rey Intentó O sea Creó a los solitarios Míralo A ver Capucho de los solitarios Los solitarios Nacido de la obsesión de Aldia Con el primer pecado Perdieron su forma corpórea El mundo al que llaman suyo Ahora recorren a todo el mundo Lugar en forma de su hogar Pues sin cuerpo No tiene principio ni fin Así que los solitarios Solo les quedaba a dar antes Ah, vale O sea, son Vale Son Me voy a comprar Oh, no tengo Me quedan Me hacen falta Tres mil Son Fantasmas Creados por Aldia Que no tienen Que no tienen nada O sea Que te invaden Porque no tienen cuerpo Que guay Te invaden Porque no tienen cuerpo A ver Aquí Y no me compro Ninguna de las armas Porque No puedo No tengo Ni 10 de oscuridad Ni 10 de magia Así que no podría llevarlas A ver Si voy full solitario A ver que pasa Es peor Es bastante peor Me busco la defensa mágica Pero es bastante peor Que la de Bueno, es mucho más ligera Desde luego Ah, si tuviera la cara oscura Bueno, pero podemos hacer Oh Madre mía Mira esto Mira eso Que guapa Vale Vamos a ir un poco así A ver que pasa En plan A ver que escudo tengo Escudo este El de Drangleic Vamos a ir así Que mola Mola bastante esto Este look Passion Souls, eh Vamos a ver si puedo mejorarlo Con Titanita normal Y voy así un rato Sus armas son diferentes A las normales ¿Cómo? ¿Por qué? Solo puedes llevar dos O sea, las tienes que llevar Las dos a la vez Nada, da igual Pero no se mola Es que la capucha Si me tuviera la cara negra Vale, pero si se me ve la cara No tiene tanta gracia Pero la de esqueleto mola Esto mola Además combina bastante bien A ver ¿Puedes reforzarme La armadura de solitario? Para empezar Puedes mejorarme La de Forosa De hecho tengo Cuatro de Centellante Podría mejorarme El escudo de Forosa ¿No? El escudo de Drangleic Y el escudo rojo Más uno Me voy a mejorar este Y este ya no puedo Vale Centellante Wow, usan la centellante Me falta la armadura De la oscuridad Centellante, tío Todo gusta centellante Entonces paso No voy a gastar La centellante en esto Escala entre mayor nivel De Hollow lleves Ah, vale Vale Pues vamos a Ya está Vamos a los recuerdos De los gigantes Y ya está Que era aquí Vale, aquí Había tres gigantes O sea Vale, sí Había tres gigantes O sea que hay que Ir a ver Los tres gigantes Tiene esa escuela De adversidad Sí Bastantes Pero no voy a usarlo Eso Aumenta la dificultad De la zona ¿No? ¿Por qué iba a usarlo? Me está yendo mal Ahora A ver Ahora Me está yendo bastante 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 No sé por qué Ahora No sé si tengo Algo abierto No No sé No sé Por cierto ¿Por qué tengo Puesto el anillo Del gato? No lo sé Jamás lo sabremos Este No toquéis No toquéis al gigante Vale Hay que pasarse Esta zona ahora Hay tres gigantes No sé si será el mismo Recuerdo Distinto Yo pensaba Yo pensaba Que te iba mal Y ya te miraba Sufriendo Donde la mascota Del deluke Ya A veces va mal O sea No sé Vale Contigo ya hablé ¡Oh, rea! ¿Qué haces este tío aquí? ¿Qué haces este tío aquí? Vale Pues te mato Tú no deberías estar aquí ¿Verdad? Adiós Maldito Se ha escapado Caput Vale Esto lo vamos a pasar corriendo En plan No me toques Tú tampoco Espera Aquí hay un objeto Gran alma Solo ¡Uh! Quita En los recuerdos Se mantienen las cosas ¡Ah! Vale ¡Arre! Toma guerra Sí, hombre Yo ahí no me meto A mí me dejáis en paz Sí, sí Pegaos Pegaos Lo puede ir muy bien Son enemigos también estos Pero ¿no se supone que ahora son humanos? En teoría son humanos, ¿no? No son No son huecos Todavía Las imágenes Fueron segundos ¡Ah! Que me pega No deberían pegarme O sea, entiendo por qué te pegan Pero no deberían Está muerto Podrían haberlos hechos pasivos o algo O sea, no deberían pegarte los Los soldados Entonces estás cambiando El pasado, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, reo! ¡Hola! A ti te voy a matar ¡No! Eres muy grande Eres bastante grande ¡Upe! Vale, me gusta Más Vengar de Forosa Me matará Te has caído, ¿eh? Pimpollo Nada, fuera Aquí hay algo Alma de un gigante Ah, ya está Hay que conseguir almas del gigante Me acuerdo cuando hicieron esta zona Mis amigos Creo que estamos haciendo Coop 1, 2 y 3 Sufriendo y yo corriendo Es que no le puedes pegar A toda esta gente Entonces Se podría decir De hecho Si hubiese puesto atención Lo que decía el NPC antes Igual te dice algo ¡Jope! En serio tengo que volver El tío se decía Decía que Nada Que Que esto está en la mierda Y que los gigantes Nos van a reventar la boca Y tú como Ok Y vas corriendo ¿No? ¿Hay más? Aparte de eso A ver ¿Qué leches quieres? Que hay un gigante muy grande También decía No tienes No tienes que No, coma Tienes que volver Coma Bueno Ya luego te digo Tío, ya acabo de entrar Acabo en la leche A ver ¿Tú qué quieres? Dice Tienes que irte Antes de que Antes de que Nos vengan encima Los gigantes Ya está ¿Puede usar la La pluma o no? Sí Delay del bueno Tío Si usas la pluma Sí, sí, sí Ya sé Que si uso la pluma Salgo en los recuerdos Lo he supuesto El delay El delay es fuerte El delay es intenso Ay, bueno Todo va bien A ver Siguiente recuerdo ¿Dónde está? Ah El gigante Grande Sí El de No, espera Sí Donde estaba el perseguidor Y eso es Yendo por Aquí Por cierto Ya bajé a esta zona De aquí abajo Ya maté todo lo que había abajo Toda la parte de aquí abajo Ya la hice También Fuera de cámara Es que jugué un poco Fuera de cámara Esa zona es que no había ido Ya y tal Porque me apetecía jugar A dar sus dos No voy a hacer directo tampoco Entonces he hecho Cosas secundarias Que me había dejado ¿Qué recuerdos tú? Hasta luego Lo que te decía es Tienes que volver Pero luego ya te digo O sea ¿Cuándo tenemos que hacer algo Aprendiendo más la carga española? Lo que decía era Tienes que volver Pero ya luego te digo O sea ¿Cuándo tenemos que hacer algo Y aprendo más la jerga española O tú aprendes mi idioma? Es de Latinoamérica Lo doy por hecho ¿De qué parte por cierto? ¿De qué país? Por curiosidad Vale, a ver Siguiente recuerdo Será otra zona, ¿no? Será esta misma zona Supongo Recuerdo de oro Recuerdo de oro ¿Oro es el nombre del gigante? México, güey Ay, caramba Tequila, ma Güey, maría Así me gusta Que te hagan gracia Tus Au Que te hagan gracia Los estereotipos Au Uy Que no me pegues a mí ¿En serio? ¿Tienes todos estos gigantes aquí Y me pegas a mí? ¿Yo soy el mayor De tus problemas ahora? No les puedo pegar Ah, vale Sí que puedo Qué cosas No es por aquí, pero Bueno Bueno, por ahí es para coger este objeto Supongo No me toques No me toques ¡Uh! La misma objeto Vale, bueno Ya perdieron un poco la guerra ¿No? Lo que se dice Que los humanos Fueron bastante aplastaditos Por los gigantes ¿Este tiene el alma? Sí, alma de un gigante Y este me hace volver Si puedes pegarle Pero hay una pared en medio Igual no le das Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mañana voy a celebrar Mi super cumpleaños Me voy de super fiesta Super borrachera Vale Había otro camino Pero Me suena a haber visto Otro camino Vamos a ir Que me da rabia Ir muerto Me da rabia ¿Puedo hacerle algo con esto? ¡Ah! ¡Calla! Aquí es donde matas al... Iba a decir Ah, no Aquí no puedo usar la efigie Vale Ah, es que ya estoy en efigie Pensaba que no Uy, hola ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ukake! Son más fuertes que... Que de normal ¡Ojo, ojo, 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 ojo! A ver Poco a poco, caballeros Vamos a relajarnos un poco, ¿vale? Así me gusta Vayan viniendo A ver, tú Jope Jope Que el de la vaga Una piedra de farros Qué pocos estos llevas Ah, es que no he tocado ninguna hoguera No has tocado... No, no he tocado la hoguera Ni me había dado cuenta ¡Oh, ahí está! ¡Oh! Trampa de veneno Alma de héroe ¡Tres almas de héroe! Eso está muy bien Venga, a ver Tengo un montón de piedras de cierre O sea que ya creo que no es ningún problema ¡Oh! Qué bien Era una trampa No sé si se había... Vale, es una trampa, ¿no? ¡Ah! ¿Es sólo una trampa? ¿No es aquí? ¡Qué bien! Muy rico Bueno, pues para arriba ¡Holo! ¡Uh! ¡Cuánta gente! La caída de Drangleic No me interesáis No me interesa nada De lo que me vais a contar Nada Pero no me interesa nada No me interesa nada De lo que queréis contarme ¡Qué guay! Tiraban las ballestas ¡Ah, vale! O sea, esto es solamente ¡Uh! ¡Jeje! Bueno Yo pensaba que se podría No, pero por ahí arriba No hay nada Entonces Buenas ScorpionX6666 ¡Uh! ¡Qué malo eres! Donde la trampa Hay una puerta secreta ¡Ah, sí! ¡Eh! Dos personas ayudándome ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué soy? ¿Un streamer famoso? ¡Jeje! 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 ¿Dónde la... Hay una puerta secreta Donde la trampa Pero da igual Tampoco... Tampoco había... Nada, ¿no? Voy a... La última zona ¡Jeje! Me perdí la muerte Probablemente haga un vídeo Eh... Muy probablemente Haga un vídeo Con todas mis muertes Una armadura ¡Meh! Me estás tentando, ¿eh? Pero es que me da mucha pereza Llegar hasta allá Así que da igual No me vas a convencer Aquí Armadura de acero Del Dark Souls 1 Armadura de acero Del Dark Souls 1 Armadura de acero Estoy pensando Si es la de... Si es la de caballero de élite Ya la tengo, ¿eh? Vale, da igual Aquí es Ok Pues vamos a ver El comerciante a fortaleza Es en... ¡Ah! Vale, esa Ese... Ese acero Vale, vale, vale Nada, da igual Si me dejo la armadura No pasa nada Vale, ¿puedo comerme esto? Gracias Anda ¿Será alguien? Capitán Drummond Este era el... Sí, este era el que había encontrado, ¿no? Este era el tipo este Que había encontrado ¿Qué? ¿Hay un boss? ¡Ah! ¡Hay un boss! Vale Venga, Drummond A por todas Bueno, en realidad Hay gigantes y gente Paso de vosotros ¡Hay tortugos! Paso de vosotros ¡Uh! ¡La cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Madre mía, la cabeza! ¡Ah, calla! El boss es este, tío ¡Hola! Señores de los gigantes Hombre, un poco Bastante injusto Pero bueno ¡Hola! ¿Qué tal? Pasa ¿Cómo vamos? ¿Soy yo? ¿O se parece? ¡No! ¡Drummond se ha quedado ahí! ¡Drummond! ¡Ven pa' acá! ¡Maldito paquete! ¡Agua! ¡Que te invoco pa' algo! Un montón de daño, ¿eh? ¡No! ¡Drummond paquete! A ver, yo sabía que Drummond te decía Que había un gigante muy grande Pero no, no sé No, no, no pensaba Que sería este Déjame en paz ¡Hala! ¡Venga! ¡Jope! Pero, tío No me hace nada la pena Para sus golpes No puedes pararlos, ¿eh? ¡Drummond! ¡Me cago en la leche! ¿Quieres venir? No va a venir, ¿verdad? ¡Jope! ¡Los tobillos! ¡Au! ¡Au! ¡Vengo! ¡Uy! ¡Qué injusto! ¡Drummond la verdad Es que se ha lucido, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga, va! Puedo hacerlo Es como el gigante aquel Pero no voy a invocar a Drummond Es muy Es completamente inútil O sea, ¿de qué sirve? Está matando a los gigantes Mira, vamos a pasar de él Esta vez vamos a pasar de él Y luego, si eso, ya lo mataré con Drummond De momento vamos a pasar de él A ver si Porque es que Le ha dado más vida y más fuerza al gigante Y no me ha ayudado O sea ¡Jesús! Gracias, hombre Es que Me he cospitado Hey, así se llama el gigante En teoría La cabeza O sea, cuando cae la cabeza Debería matarlos a todos, ¿no? No me toques No me toquéis No me interesa ¡Uh! La cabeza Yo he venido a por vuestro rey ¿El resto de vosotros? ¿En serio? ¿What the fuck? ¿Quién me ha pegado? Voy a morir Ok Se ve que la cabeza me ha golpeado O algo Es que me he llevado el golpe de la cabeza Y el del gigante ¡Ja, ja! ¡Qué desastre! Bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! Primer golpe en la cabeza Segundo el del gigante Ya, es más lo he supuesto Da igual Sobreviviré La catapulta La catapu... A veces he dicho la catapuñe ¿Las catapuños? ¿Qué es eso? Una catapu... Una... Ah, las catapultas Que tiran fuego Pero entonces ¿Cómo llego hasta él? ¿Poco a poco? Es que poco a poco Hay un montón de gigantes Y no es que haya... No es que haya... Muchos... Muchos tíos que me ayuden O sea, los tíos mueren instantáneamente Y las catapultas se rompen Al momento O sea, esto es un poco... Raro ¡Vamos, tortugo! Espera Me espero aquí Me espero aquí, ¿qué? Eh, ahora la cabeza no me ha dado ¡Hola, gigante! ¿Qué se te ocurra? Bien Vale Si le pegas detrás Te mete ese golpe Hacia atrás Y ese golpe No sé por qué me ha dado Pero bueno, me ha dado ¡No! Vale El pisotón es el mejor golpe Porque es muy fácil de esquivar Vale Ahora va a hacer su pisotón Vale Golpe, golpe Recargamos un poco Pisotón Golpe, golpe Ahora hacia atrás Vale, no Pues sí Sí, ha hecho hacia atrás Momento Vale ¡Oh! No sé por qué no me deja ahora Cambiar de arma O sea, ponerme el arma a dos manos No me he dejado, ¿eh? Vale, estoy intentando poner dos manos Pero no me deja Bueno, da igual Vale, ese golpe me lo he comido Cuando estoy detrás de él Te hace ese Paso Pisotón Atrás Maravilloso Ponte unos zapatos o algo Hacia atrás Vale, no lo he visto ahí Bebemos Pisotón Hacia atrás Vale, no lo he hecho Pisotón Hacia adelante Maravilloso Hacia atrás Pues quizá Pisotón Hacia atrás Hacia adelante Vale, hacia adelante Pisotón No Me lo comí De lleno además Fuera Ahora Me ha dejado Bien Alma del señor de los gigantes Y afinidad con el gigante He visto que había objetos Voy a pillarlos Si se pone zapatos No le hace ganar sus pieceditos Ya tío, pero Se ponen unos zapatucos ¡Hola! ¡El fuego! ¡Que me mata! He llegado hasta aquí vivo No quiero que me mate el fuego ahora ¡Uh! Míralo Madre mía Me mata a los gigantes A mí que no A mí que me registren Otro alma de un gigante ¿Cuántas almas de un gigante hay? ¿Cuántas tengo para empezar? Almas de un gigante ¿Para qué sirven para empezar? Porque no me Bueno El tío este no me permitía hacer armas con ella Creo Me ha dado la afinidad con el gigante Supongo que ese es el objeto de la historia Supongo que eso será lo que Hacía falta, ¿no? ¡Cien mil almas! Ahora si puedes ir al recuerdo Donde estaba Drummond Habla con él ¡Ah! Vale, vale, vale Ahora Drummond dirá algo Pero no Pero no he hecho el combate con él O sea Vale, bueno ¡Tú! Ahí estamos Necesita mínimo cuatro almas de gigante Creo que tengo cuatro A ver ¡Eh! Cuatro almas de gigante El alma de un gigante Quiso conquistar Dranley El rencor se siente del gigante Hacia el rey Se más desigualará la muerte O eso se intensificará Se puede usar para conseguir almas Pero Vale Luego tenemos la del rey gigante A ver Señor de los gigantes Almas de los gigantes Es que antaño conquistó Dranley Baincrew Y cruzó los mares Hizo prisioneros El gigante Y lo llevó de vuelta a su castillo Sujetos con hierro Sin embargo Tras ese modesto triunfo Sus semblantes Ensombrecía Visiblemente Cada día que pasaba Te falta el dragón antiguo A ver chicos Las cosas de uno en uno Que ahora sois dos Vamos a hablar primero Con el tipo este Y ahora me decís Tampoco he mirado Tengo que mirar La afinidad con el gigante A ver que es Si es una llave O si es un algo Con esas almas Bajas la armadura de Vendrick ¡Anda! ¿Si? Con esas almas Bajas la armadura de Vendrick Ah Así ya no es tan fuerte Espera Objetos A ver la Aquí Cada rey posee Al final con el gigante Cada rey posee Su trono legítimo Y cuando toma asiento en él Ve lo que quiere ver O quizá es el trono El que muera el rey Solo el que quiere Es el trono El que muestra al rey Solo lo que quiere Las llamas rugen Pero pronto empezará a apagarse Y soy un heredero Y no para abrir la luz ¿Qué es en verdad Que pez Podría ser una aspirante Al trono? Ah Esto es para terminar ya el juego Y yo ya le he dicho todo A ver Sí, que el hecho Ya estoy aquí A ver Drummond ¿Qué te cuentas? ¡Que no me hagáis spoilers! Vale que me digas cositas Pero no me hagas spoilers No me lo digas todo Maldito Que te baneo No sé cómo se hace eso Pero lo haré Me permites Perdón, perdón Te baneo del servidor De mi directo de Twitch Soy nuevo Nuevo en Twitch ¿Qué va? Aquí somos todos amigos ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Y el muedrangle? No me preguntes Allá Ok, vale Pues vámonos ¿Será algo muy importante Lo del yelmo de Drangleic? Tendrá mucha importancia El yelmo de Drangleic Yelmo de Drangleic El alma de Drangleic Es muy famosa Yelmo de Drangleic Que feo, ¿no? Un casco tradicional de Dangleic Pertenecía al capitán Drummond En su día el rey Vendry Fue justo y razonable Lo mismo es para sus súbditos Este yelmo era una prueba de confianza Del rey Vendry Un honor hasta su transfiguración Ok ¿Y ahora dónde? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el trono? Porque ahora Ahora hay que ir al trono, ¿no? O sea Hay que pasar a ser juego ya ¿Pero dónde está el trono? No me suena A ver si la tía esta me dice algo De Mayula ¿Cuál trono? Se supone que el objetivo Es llegar al trono ¿No? O sea El boss final ¿No las de los DLCs? ¡Ah! ¡Ah! Los tengo que hacer ahora Ah, vale, claro Sí, 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 sí No, vale, vale, vale Ahora hago los DLCs Sí, además un amigo Me ha dicho el orden Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, vale O sea, voy ahora Por los DLCs Vale, vale, vale Vale, o sea Para los DLCs necesitaba Creo que lo tengo todo Eh, sí Esto son estas tres cosas Vale Pues vamos a Ay, pues vamos a hacer los DLCs ¡Yujú! El primero es el del podrido Sí, 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 sí Vamos a hacer los DLCs Vaya que sí vamos a hacerlos No sé Simplemente No sé Pensad Es que No sé Si había que terminar el juego Se termina Ah, qué tonto soy Estaba mirando Estaba mirando mis objetos No he visto la caída Mi culpa, mi culpa Ha sido mi culpa Estaba buscando esto No ha pasado nada No ha pasado nada Ha pasado algo He perdido almas No pasa nada Puedes terminar el juego Los DLCs Como el 3 hasta que no les inicia Segundo viaje No te da new game Nah, pero Vamos a terminar haciendo Los DLCs Así para seguir el lore Porque en el Dark Souls 3 Haré lo mismo Primero me pasaré los DLCs Y luego el juego O sea, luego mataré al alma de cenizas Que es el final real Como en todos los juegos de Dark Souls Que hago yo en directo Primero Primero las tres cosas O sea, primero todo Y luego ya el final Por si quieres tu caída Gracias No, pero que ya digo Que voy a hacer Al final de Cuando termine los tres directos De Dark Souls Usaré un video recopilación Con todas las muertes Porque todos los videos Los tengo guardados ¿Esto qué es? ¡Hala! Me deja entrar Porque tengo el El colmillo de dragón ¿Era? En este En este DLC Me han dicho que son difíciles Son difíciles, ¿verdad? Decidme que no Aunque sea mentira Decidme que no Son fáciles, ¿verdad? Decidme que son muy fáciles Que llegas y te dicen DLC completado Zulva Ciudad Santuario Eh, que guapa Parece una pirámide De los Inca Somos los Inca Nuestro valor Es incalculable Esas lápidas Son para la gente Que no continúa Comprar el DC Dejada a su señal Aparecido en cierto pose Para que se los invocaran No te va a gustar ¡Ah, muy bien! Un dragón Bueno, tú eres bueno, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! Y una lanza clavada ¡Hasta luego, dragón! No te van a gustar ¿Los DLCs? Me cachis Eh, una hoguera Bueno, poco a poco Hoguera, hoguera La cosa es ir Hoguera, hoguera Bálsamo del viejo matorral ¿Te imaginas que por un bug Te tira con su cola? Vaya, eh Os preocupa mi seguridad, eh Ah, esto es un atajo Os preocupa mi seguridad Y bienestar, eh Os apetece Os apetece verme vivo Os apetece verme pasarme este juego, eh No, no Para nada queréis verme morir Eh, malditos Buenas tardes ¡Uh, qué tocho eres! ¡Cucu! ¡Ah! ¡Tú también tienes arco! Yo ya sufrí en mi primera vez Y en el juego también Pero tío Que sufras tú Unos sin fieles Que suframos los otros ¡Jope! ¡Oh, reo! ¡A cuánta gente! ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Oh, reo! ¡Oh, quita! ¡Ah! ¡Estáte quieto! ¡Sis tres! El problema es que tienen mucha estabilidad O sea, no ¡Ah! Que no les, no les paras el golpe Bueno, me duran cuatro golpes Vale He gastado tres de estos Todos sufrimos la primera vez Yo llegué con poco nivel 80 Y me dieron por todo el lado ya Yo tengo nivel 150 y poco O por ahí ¿Serás? ¡Ah! ¡Que sois tres arqueros! ¡Uy! Hay algo Esto hace algo ¡Uh! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Entonces este ¡Eh! ¡Claro que sí! He metido otro ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, este al menos viene Cuerpo a cuerpo Me dije No volveré a jugar Dar sus dos Escuadra de Frisín Y llevo cuatro personajes Dos con cooperativo ¡Empaca, bicho! Te voy a crujir ¡Qué bestia eres tú! Podrías relajarte un poco ¡Fuera! No está siendo tan difícil Este tipo una espada Es que lo malo Es que Tienen mucha estabilidad Entonces Aunque les pegue No les paralizo A ver Ahí está Quiero llamarte a ti Con tu espada A mí Nadie me Cruz ¡Ah! ¡Cucu! Nah Te la matará Como un hombre Con la espalda Como los hombres Bien Musgo venenoso Gema de vida Un señor ¿Y esto vale para algo? ¡Ah! Quizá para Supongo que ahí abajo Habrá algo Pero supongo que esto Está hecho también para Ah, vale Se baja por ahí ¡Amigo! ¡Uh! Casi Casi pero no No debería hacer tanto El imbécil Vámonos Bueno, vámonos O sea, es hacia abajo ¿Verdad? Porque aquí no hay nada Muévete ¡Ah! ¡Ay Dios! ¿Nada? Estáis atentos a la pantalla A verme morir ¿Eh? Malditos Que os conozco Estáis mirando a la pantalla Como babosas Esperando a verme morir Arco largo Más 7 Más 7 ¡Guau! Que roto, ¿no? Bueno, es que el mío es de cazador Más 8 Un largo más 7 Es peor ¡Ajá! Ese camino es nuevo para mí Ya ves Aprendiendo con Leviator El problema es que ahora tengo que O suicidarme O usar La La pluma Porque Porque esto no tiene salida Así que Nada Vamos, volvemos a la última guerra ¿Ves? Has aprendido algo nuevo Ya te ha servido de algo este directo Nunca te irás a dormir Sin aprender algo nuevo ¿Cómo te quedas? Mira a tu alrededor Alrededor Te falta una L, por favor No espero tu muerte Solo que no quiero decir nada Pues vale Estoy esperando mi muerte Seguro Estáis todos ahí Impacientes Espera que me Aquí Hombre, podría no haberme metido Y así tendría el Pero bueno, da igual Mira Con la Para ese arco Tampoco que quiera bajar No, tampoco No tiene mucho sentido bajar Pero bueno A ver cómo lo hacemos Vale Siguiente tú Vale Son fuertes Pero no tanto Son muy fuertes Pero, eh Pero Y hay un montón El problema es que hay un montonazo ¡Hola! Me la comí Me la comí solo Lo bueno es que a esto es el backstab Es fácil ¿Fuera? Muerto Vale Ahí hay tres Aquí está esto No quiero No quiero tener que gastar Muchas flechas En vosotros Porque no me quedan tantas Y sois tres ¿Se veía esto? ¿Se mueve? Sí ¡Anda! ¡Mira! Pues golpea Con la tontería ha servido Y tú vas a venir a por mí Así que los otros estarán debilitados Para cuando vaya por ellos Venga, baja ¡Baja, hombre! ¡No! Estus no Tú no puedes Lo tienes prohibido A ver cómo lo hacemos Así lo vamos a hacer Uno menos Y ahora tú Llámame loco Pero si pillas el backstab A dos manos Creo que le hacen más daño Que con una mano Con la tontería Puede estar Dejada tenso Y le puede dar un arco A esos pilares A ver No le hago el backstab A dos manos Porque no me da tiempo A cambiar el arma A dos manos Para cuando le voy a hacer el backstab Vale Vamos a ver por hecho Que no es por aquí Vamos a ver por hecho Que es por aquí Por este de aquí Entonces Golpeo Y voy corriendo Si le doy Claro Corre, 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 corre Vale Ahí hay una zona Y aquí hay otra Calla Por aquí ya había venido Ala Estas dos te llevan a la misma Vale Esto es esto Vale Pero Pero de aquí ¿Cómo salgo? Sin usar la pluma O sea Aquí tengo que usar la pluma No puedo hacer otra cosa Tengo que usar la pluma A no ser que esto sea un camino secreto Que no creo Creo que Scorpion También se aguanta las ganas De decir como funcionan las mecánicas Vale Pues no me lo digáis Pero ya está El problema es ¿Cómo salgo ya de aquí Sin usar la pluma? ¿La voy a usar? No veo nada A lo que pueda darle Ni siquiera veo un Me estoy poniendo muy nervioso Los dos Voy a acabar Cerrando el chat Y no voy a hacer ni caso Voy a jugar yo Yo solo Y yo Ahí todo el rato Ahí Me estoy callando Me estoy callando Porque yo sé cosas Y tú no Bueno Pues yo sé hacer Ecuaciones diferenciales ordinarias ¿A que no sabéis hacer Ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿A que no habéis A prueba matemáticas En primeros de carrera De ingeniería química? Pues yo sí ¿Otra vez? Pero si no he tocado La hoguera Pues nada Para esto vuelvo Yo ni sé Que son las ecuaciones Esas que dice ¿Cómo mal? Las ecuaciones diferenciales ordinarias Son importantísimas Permiten que las centrales nucleares Sigan Siendo lo que son ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ah! Y he tirado a uno Además No ¡No! Relajáis, eh Vale No le he dado a esos tres Pero ahora les podré dar Porque ahora voy a hacer así Porque ahora voy a hacer así Si las centrales las van a cerrar Que va Es la energía del futuro Nuzelar La palabra es Nuzelar Nuzelar Cosas que pasan Cosas que pasan Como los trenes Cosas que pasan Cojo ¡Coh-oh! Me va a quedar sin flecha Le compré un montón de flechas De flechas Al fenito A ver, entonces He visto que había una puerta Aquí, entonces lo que tengo que hacer es Por lo que yo entiendo, lo que tengo que hacer Me parece un poco tontería, es golpear esto Caer aquí Y entrar justo por aquí Sí, pues será por aquí Y si bajas abajo y no tienes la pluma, ¿qué haces? ¿Te aguantas? Uy, espera, que viene este Me relajas, ¿eh? No te podrías haber caído, ¿no? ¿Y esto que sube o que baja? Ah, esta Oigo arañas ¡Ostras! Escudo, danza y escudo Tú que eres el El fuerte del grupo ¿Hueso regreso? Sí, tío, un hueso regreso Que me digo que Cuando te caes ahí abajo Esa zona que no puedes salir de ahí O al menos yo no he visto cómo salir Si vosotros lo habéis visto, os calláis ¿Cómo vuelve sin un hueso regreso? Si no tengo ninguno Si he llegado hasta aquí sin ninguno ¿Cómo salgo? Me suicido Uy, qué miedo me da eso En general, esta zona me da un miedo entera Es muy grande Es que es muy grande Es que es enorme El problema de la zona es que es enorme Hola Bálsamo de fruta dorada ¡Gerónimo! ¡Ay, casi te doy todo! ¡Uy! Otro que tal ¡Uh! Espérate Es que ¡Ah! Sois un montón, tío Sois un porrado y me ponéis nervioso El arquero, tío Los arqueros son lo peor No me toques Los de la lanza son los más fáciles Porque Te hacen Le haces backstab Puedes darle a esos pilares con la mano desnuda Si no te quita la duración del arma, tío No seas rácanos O sea Es un golpe Al pilar Tampoco es Tampoco es dolor Tampoco es que Se me rompa el arma instantáneamente ¡Ah, amigo! Vale ¡Hop! Hola ¿Tú qué quieres? Además, si se me rompe esta O sea, si esta estuviera en peligro Tengo la de Heide Que es también buenísima Y la uso y ya está Vale, eso es para ir ahí Muy bien Ahí abajo tenemos Piedras de veneno Bueno, piedras Hay que hacerlo Vale, voy a decir Hay que hacerlo corriendo Se va a volver a su sitio Un objeto Mis armas aguantan poco Es que ha tenido una durabilidad Vale Daikatana Pero yo vi que un espadonazo A mí la durabilidad Me vas a tirar Exacto ¡Ah! ¡Hola! ¡Eres un bicho! Estás vivo y todo No te puedo pegar Me parece bien Me parece correcto Me parece justo Me parece justo Me parece muy bien Espera A ver Este Hola En general Ahora que lo pienso Le puedes hacer El backstab a todos Son bastante meh En cuanto a ese aspecto Esta cosa es inmortal ¿Verdad? Esta tortuga Son unos genios Le han puesto Le han puesto veneno Una tortuga Invencible Hop Esto es ácido ¿Verdad? Esto te derrite el arma Buenas tardes También le puedes hacer Riposte a los bichos Es cuestión de saber El momento para hacerlo Riposte es el backstab ¿Así se llama en tu tierra? ¿Riposte? ¿Riposte es el backstab? ¿En serio? Con perdón Que forma más horrible De decirlo ¡No! Casi me caigo Vale Ni se te ocurra tocarme Bicho No me toques Será maldito Au Au Uy Llega a darme esa fecha Eh Acá abajo se puede bajar Nada Más caminos Uy Una emboscada No me toquéis Me interesáis cero En especial tu amigo Me voy a caer De aquí no paso, eh ¡Corre! Aaaa P quietame Aaaa Ajajajaja Ajajajaj vacation 다음 Ajajajajaj Ajajajaj x2 Ajajajajaj Ajajajaja Ahajaja Ajajajaj Ajajajaja Venga podéis reiros Es que si no me río yo Si no me río yo no se va a reír nadie Me tengo que rir yo Ay Excelente, no soy el único que cae ahí Es lo bueno Hazme sentir bien Hazme sentir bien No, no, no ripostes el parry Que te falla el mando Que yo juego con teclado Que mando ni que le eches Así me gusta Eso quería hacer Que pasa, estás nervioso Ha estado bien, eh, la caída A mi me ha gustado Ha sido de mis muertes favoritas Top muertes leviato del F Bueno, al menos esta parte Ya me la paso bastante rápida Solo tengo que hacer lo mismo que había hecho Pero sin morir Hablo por mí Sé que juegas con mando Y muy mal Se juega con mando Que juego con teclado Que no juego con mando Que el mando me cago los huevos Los mandos son El mal La gente que juega con mando debería morir No, pero es eso La primera vez que me dije Que me dije Le dije a un amigo Me compra el Dark Souls y tal Me dijo Buah Y con que mando lo vas a jugar Y yo mando No se puede No lo puedo jugar con el ordenador Con el teclado Y hace No tío No puedes jugar de Asus con teclado Nadie lo ha hecho nunca Y yo digo Y yo digo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede? Y lo hice Así que me los voy a pasar todos con teclado Bueno, en realidad Me tengo que pasar este con teclado El 3 ya me lo he pasado Con razón y teclado O sea, que sí Ah, esto está activado Vale Bueno, no he muerto al menos Uh, que espera que sois 2 Espera, espera, espera Es que sois 2 Espera que sois 2 Y cuando sois 2 No me mola el rollo O espera Que sois 3 Espera que sois 3 Espera que sois 3 Vale, voy a morir No me interesa No me impoporta No me me impoporta Vale, van a bajar Mierda Ah Ah Hay que correr como hagamos Buenas tardes Quita De medio Quita Esta vez no moriré Uh, mis almas Esta vez lo haré bien Sí Ah, es el atajo, ¿verdad? ¿No? No es el atajo ¿Cómo que no? No me toques No es el atajo Parecería, ¿no? Parecería que es aquí, ¿no? ¿Es el atajo o no? Sí, sí Tiene que ser ¿Hay algo que pueda hacer aquí? Maza del santuario Ahora le leemos ¿Hay algo? ¿Algún algo? ¿Es el atajo, no? Bueno, voy leyendo la maza Y tú me dices Si se el atajo Dímelo, por favor Maza del santuario Maza del santuario Maza del santuario No, estos son bastones A la barda A la barda Maza del santuario Maza, 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 maza Maza del santuario Uh, qué guay No me gusta Una maza utilizada Con los soldados del santuario Esta maza quedó corrompida Por el veneno Cuando despertó Sin, el dragón durmiente Eso es el dragón, ¿no? Ese no es el atajo, vale Un mero mortal Se queda asfixiado Por el veneno emitido Al esgrimir esta maza Pero para los dañinos Soldados del santuario No importa este hecho ¿Me causa veneno a mí también? Ah, sí Me causa veneno a mí también Ah, muy bien Muy útil Qué bien Vamos Me siento genial Vale Ya no me persiguen estos Así que vamos a seguir bajando Dragon Surprise No me toques Voy a morir, ¿verdad? Concentrar almas Si paso, muero, ¿verdad? Estáis muertos Os ha matado el dragón Al que adoráis Hay gente que juega mejor Teclado y gratón Que me habría jugado con bandos Es que fui por galletitas Ya no sé qué más hiciste Fuiste a por galletitas Fuiste a por galletitas Gran santuario del dragón Gran santuario del dragón Ah, ahora sois mortales Vale Ahora sí No os quito nada Vámonos No, vámonos No, 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 no Me interesáis cero Me interesáis cero Vosotros no os podéis ir de aquí Estáis condenados a este lugar Vale, no No estáis condenados a este lugar Ah, podéis iros Son fuertes, eh Son muy fuertes Ese combo, tío Madre mía Hasta el infinito Y más allá ¿Me vais a perseguir o qué? Madre mía Alguien canta Y sale el boss tipo rana del santuario Ya ves El Diablesa de la canción Es un crossover No estoy huyendo Estoy reculando Eh, tú Tú Serás Hay una hoguera cerca Solo canta alguien En esta sala Vale, ellos se han ido A la derecha Así que vamos a la izquierda Creo que es inteligente Irse a la izquierda Ay, Dios Voy a morir Vale, y si le meto Un flechazo a uno Solo a uno El otro también vendrá Se ha puesto nervioso Si le doy Si le doy Ahora Vale, viene uno, eh Ven acá Ven aquí Fuera Estoy sin estus Tío Fuera De hecho De hecho dos Eso de de hecho dos ¿A qué pregunta respondías? Que se me ha olvidado ya Gran flecha destructiva 50 Estos caballeros estaban rotos, eh Pero bueno, son Son opcionales Parece Yelmo de Catarina ¿Qué dices? ¿En serio? Yelmo de Catarina Está aquí todo Catarina Vasija del alma ¿Hay alguna hoguera cerca? Vale, se me dijo Matorral Venga, tío Dame el set de... Ah, vale Hay dos Pues dime dónde Por favor No sé, titanita Solo tengo el yelmo De Catarina Un extraño casco En forma de cebolla El aspecto de este casco Parece bastante absurdo Pero su construcción Es, en realidad Muy práctica Lo que resulta eficaz Para hechazar ataques físicos Los viejos relatos Hablan de los valientes Caballeros de Catarina Que llevan este casco Se lanzaban con privada batalla Oh, venga ya Oh, venga ya Y aquí Aquí lanzan flechas Hola, tío Veneno por contacto Y los que quedan Mira eso Madre mía Antes del puente Donde salió el dragón Y el otro no puedes acceder En serio Antes del puente Pues Nos vamos corriendo Yo creo que llego, eh Al puente llego Tengo que saltar a estos dos Vale, vámonos Al puente, al puente Al puente, al puente Si hay una hoguera La necesito ya Vámonos En esta zona o qué Bueno, en esta no puede ser Tiene que ser Por allí El de ensulva, ¿no? Supongo Aquí no puede ser Porque aquí no hay nada Pensaba que me estaban siguiendo Los otros Madre mía Esta escalera Que poco me convence Aquí Subiendo ¿Puede ser? No No No, aquí no es Ponte en el puente Y mira hacia arriba A ver si Dislumbra la luz Hay una escalera muy grande ¿Verdad? ¿Cómo va el rollo? No la veo, ¿eh? No la veo Arriba ahí Más, 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 más Castillete Pero no veo ninguna escalera Ni nada No entiendo ¿Quieres saber cómo se llega? Sí, tío No sé, dímelo Hay que hacer algo Hay que hacer algún secreto O algo Dime dónde está Por favor Necesito esa hoguera No quiero morir ¿Cómo se llega a la hoguera? ¿Cómo se llega? ¿Está muy escondida? ¿O? ¿O poquito? Uh, puedes caer ahí Activar unos pilares Y llegar hacia arriba ¿Y dónde están los pilares? Leche, gracias ¿Y dónde están los pilares? Hombre, si hubiera visto Un pilar le hubiera dado ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Ah, amigo! Vale Aquellos Eso es verdad Amigo Ah, vale Por allí En plan, por allí Vale La zona que me he dejado Vale, vale, vale Ya decía yo Que tenía que ser por allí Bueno Estos se habrán ido Todos los enemigos Que había por aquí Persiguiendome Se habrán ido O a lo mejor no A lo mejor no se han ido De hecho aquí había dos Que habrá sido de ellos Ah, bueno Los maté al llegar abajo Voy sin estos Voy sin estos ¿Qué pasa, Hacho? Hay dos Anda Espera Poco a poco Cago en la leche Sí Es que así no puedo No No usas las gemas ¿Verdad? O si las quieres Las uso Nada, ven Ven Au Maza del santuario Otra vez Me han dado dos ya Hay un señor aquí, ¿verdad? Míralo Es que Me duele usar las gemas Porque si las usas Las gastas Y las pierdes Entonces me duele Soy así de Así de ahorrador Unos me dicen ahorrador Otros Otros Agarrao Uy Jope Las flechas Infinitas Lo peor es que Mis flechas No me pegues Aunque gaste Me da igual Luego iré a comprar Al fenito Aunque cura en lento En el 2 se usan más que los estos Los estos son más para voces Hombre, la verdad es que Para los voces El estos tarda mucho más en curarte Pero si, tiene sentido Si me envenenan Se me acabó la gracia Por cierto Nuestro amigo se ha ido El No sé cómo se llamaba Nuestro amigo se ha ido Si, si Yo no tengo prisa Vas a acabar muriendo Yo no Porque yo me curo Y tú no Así que Me encanta cuando la flecha Del enemigo Hace una curva Para darte a ti Específicamente Lo adoro A ver si no me caigo Queda uno, ¿no? Aquel de allí Bueno, pero para uno Que queda Exacto Exacto, eso iba a decir Que verás como Que para uno que queda Verás como se levanta Al otro Oh, oh No, no Para arriba No me cuentes tu vida Aquí no hay hoguera No sube No sube Me cago en Eh, aquí No 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 No, que di ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No Es la hora Es la hora De usar Una Piedra grande Me cago en la leche Ven aquí Ven aquí Ven aquí Añan Entra Así Ya está Fuera Tío Tío, estoy muy nervioso No me digas que sí Que hay cosas Estoy Asustado Cuando mate a los enemigos Miraré con tranquilidad Tú ¿De dónde sales? Tú estabas muerto ¿Pero reproducís? Como esporas Titanita Centriante A ver Es Es subiendo por ahí O golpeando esto Vale Hemos subido algo ¿Verdad? No me envenenes No me envenenes Tío, aquí no hay nada Me ha estimado Ah, esto Pero esto es para el objeto Aquí no hay hoguera Tío, aquí no hay hoguera ¿Me has engañado? ¡Eh! Te he visto ¡Sí! ¡No! ¿Cómo subo ahí? ¡Ah! Con una flecha Pues vaya chorrada ¿No? ¿Para qué todo el rollo? Si al final se sube con una flecha Vale, es esta ¿Verdad? Ojo no te caigas Ah, hay dos Vale, es esta Supongo ¿Verdad? Y desde aquí Activamos Este de aquí No Bueno, no, sí Hay que activar algo más ¿Este? ¿Este? Joder, los he activado todos Menos el mío Pero tío Ah, este Ah, vale Ya lo pillo A ver si sube este Ya os tienes Ya os tienes Sí Gracias a Dios Ala, ya podemos hacer lo que sea Vámonos a Mayula Vámonos El resto no me importa Vamos a Mayula 8 y media Hemos empezado a las 7 En media hora Más o menos lo dejamos No me va a dar tiempo De llegar a la segunda hoguera Seguro Este video ha sido corto O sea Bueno, en realidad Corto no Hemos hecho poco Que es diferente Bueno, hemos hecho Los recuerdos Los de los gigantes Podemos llegar ya al boss final Pero tenemos que hacerlo de veces Tampoco hemos hecho Tampoco A ver tú Súbeme niveles Fuerza Faltan 4000 almas Así que vamos a usar Dos Esta Por ejemplo Vale Y esta Es súper sundere La tipa esta Me cago en la leche 300 Joder Ahí 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 Ah Si A ver si me da tiempo a ir a la segunda oera No me va a dar tiempo, seguro Hay que pasar ese santuario al dragón Bueno, ya veremos Todo se verá Ya ves, era esta, ¿no? Dice este Me dijiste que la otra no puedes acceder de momento O sea que habrá que seguir avanzando Vamos a avanzar un poco y ya, ¿no? Vamos, ya está Ahora todos habrán renacido No, todos los enemigos otra vez vivos El problema es que hay que hacer Bueno, a lo mejor no Bueno, da igual, avanzamos Fuck Hay que caer aquí Uh, qué dolor Adiós Ah, no muero, ¿verdad? Ua, pero como si hubiera muerto Hola Quizá no te he visto siquiera Ostras Bueno, ya me da igual morir, ¿eh? No No, me tires Adiós Que había unos salientes ahí Para tirarte con más cuidado Que me da igual los salientes Los salientes me dan igual Muerte a los salientes No me llames Nen Me pone muy nervioso Será cosa mía Me pone muy nervioso No me gusta Nen No sé Me hace raro Lo lamento Camarada, colega Ah, estos salientes Es verdad Uh, hola Algo Maza del santuario Madre mía No sé qué significa El Nen Nen lo decía uno Que antes estaba en la tele Que, bueno Era seguro famoso Era un famosete De estos asquerosos Que a mí no me gustaba nada Que era El tío le llamaba ¿Qué pasa Nen? Y decía ¿Qué pasa Nen? Y ya está Y se ve que se quedó Es un derivado de Se ve un derivado de Nene O de Tal Que Nene es como Chico o tal Nen quedó como eso Tío, chico, colega Y ya está No sé si tiene más Más historia el Nen Que yo sepa es eso No sé si Supongo que no vendrá de ahí Que tendrá otro origen Pero Hombre Supongo que el origen Ni siquiera será Sí, ni siquiera será español Pero no sé Significa lata en chino ¿Lo has buscado en Google? ¿En serio? ¿En serio lo has buscado en Google? O sea, en Google al rescate Calla Ahora no va No va a venir el dragón ¿Verdad? Ajá Ahora no viene el dragón Ahora están estos dos aquí El dragón El script del dragón Solo ocurre una vez Ha bebido Estus Maldito La lanza Musgo maneroso Gracias Vale Vamos a ver Si no tengo que matar otra vez A los dos tíos De las dos espadas Porque me ponían O sea, eran horribles Esos dos Poderosísimos Por aquí no podía Pero había otro camino Justo por aquí Esto estaba cerrado Esto no sé lo que es Esto sí le puedo Sí, sí le puedo pegar Uy, que me voy a quedar encerrado Verdad Vale Pues vamos Oh, oh Oh, oh Vale, ya lo pillo Ah, le veo la gracia Ahora le veo la gracia Si vienes por aquí Estás fastidiado Sin haber matado antes A la otra Jope Perdona Ostras La bruja Vale Si vienes aquí Pero sin matar a los otros Bueno, pero lo puedo matar Con flechas Vale No hace falta que baje hasta Vale, vale, vale No, no Seguimos, seguimos Seguimos Puedo hacerlo, puedo hacerlo Viejo Espadón de caballero Un espadón Utilizado por un guerrero De época tan remota No existe registro Algunas de sus gestas Tiene muy poca durabilidad No sé si puedes quedarte Encerrado en una zona De momento no me he topado Con ninguna Quién sabe No, yo supongo que tampoco A no ser Que sea la zona esa De ahí antes La zona esa de antes Yo ahí No podía salir Vale Ha ido bien Un objeto Más musgo, ¿verdad? Bueno, luego vendrá bien O sea que está bien Que nos den musgo Vamos a usar Una Una efigie En cualquier juego Sería muy jodido De hecho El objetivo De un videojuego Es que eso no ocurra Nunca, pero bueno A veces ocurre Muy pocas veces Pero a veces ocurre A mí creo que me pasó Una vez No me acuerdo en cuál Pero creo que me pasó Una vez Eso que Nada, que no No puedes avanzar Es completamente imposible Vale Si vamos poco a poco Deberíamos ser capaces De asesinar A toda esta gente Sin ningún problema Vale Hay que matar primero A los dos Que están ocultos Serán malditos Mira cómo te los esconden No puedo darle ¿Verdad? No No le puedo dar A la manita Quizás Toma Oh, viene de acá No es imbécil Viene de acá Bueno, mejor 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 Lo mato aquí Y ya está ¿Vienen los dos? ¿En serio? ¿Me vas a hacer esto? ¿En serio? Bueno, mejor Mejor, mejor 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 Es que Mejor Mejor Porque prefiero Mil veces Esto Que bajar ahí A pelo Esto le podemos dar A la boca aquí Será de esos Que los programadores No han pensado Que ocurriría Ya ¿Qué pasaría si Nadie será suficiente Imbécil Para hacer eso Uh Vale, vas a morir Jope Vale, lo que voy a hacer Es ponerme flechas de oscuridad Porque parece ser O sea, flechas de oscuridad No, flechas de fuego Exacto Porque como eres un bicho De oscuridad Oye, una bruja De oscuridad Supongo que el fuego Le hará más daño Sí, 240 y algo No me toques Afuera Está nunca bruja Desde luego otra cosa no Pero las flechas Útiles son El Darsus 1 Es que ni asusaba Y aquí no paro Vaya Necesito más flechas Y mejorar mi arco Vale Vale Hemos matado a todo Kiski Así que aquí no debería haber nadie Un cofre, vale Un cofre Si vas por ahí Haciendo esa zona Vale, aquí da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta entera Supongo Ah, por eso tienes que matarlo Porque si intentas hacer esto Con esta gente aquí Estás muerto No me convence esto No me convence esto Sabes que no es Darsus y los podactiles No te siguen Ya Uy, que miedo Esto no me convence Nada Esto no me convence Nada Este pasillo A la primera Son pinchos, ¿verdad? Sí Harán tanto daño Como hacían los otros Oh, es que te he visto Maldito Míralo Hay un fantasma No 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 por Dios Tengo que volver ahí NPC Poner NPC A comprar flechas No me toques No No, no, no No, no No, no, no No me toques No me toques Quita, quita, quita Vale, no es por aquí No es por aquí No es por aquí Tampoco parece ser por aquí No sé por dónde es No sé dónde estoy No, no, no No, no Iros de aquí, iros de aquí Iros de aquí, iros de aquí Dejadme en paz No No es por aquí La madre nos parió ¿Dónde están vuestros sarcófagos? Que hable con vuestras madres Madre mía Estoy corriendo como una perraca El bufón Thomas ¡Eh, a ti te conozco! Tú me ayudaste contra La cabeza serpiente No Hasta luego ¿Y si paso qué? Venga, a ver el boss No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues Jope, macho Voy a morir Arrea Arra, claro que sí Más Más, por favor, más ¿Es una hoguera? Dios dime que es una hoguera Enciéndete Me da igual todo Me da igual que no se pueda usar Me da igual Me da igual La he encendido Voy a morir Lo sé Pero me da igual Voy a morir Lo sé, lo sé, lo sé Voy a morir Pero me da igual A ver si viene solo el bufón O algo ¡Joder, mío! Aquí, ya está Esto no se puede hacer, eh O sea Bueno Si te gustan los Souls Y tienes que tener personaje Y aprender el parkour de Sagatajan A ver Si te gustan los Souls Y eres de tener personajes Y eso aprendes el parkour Y eso está para Sagatajan A tu No se puede pasar por ese lugar Si no matas a los bichos Ya, no, hombre Sí, supongo que por todo lugar Puedes pasar sin matar a nadie Por algo que es speedrunners Pero Ok Bueno Pues ya estamos aquí Ahora voy a intentar matarte A ti solo Solo a ti Solo a uno Vale No te quito nada Eso está bien saberlo Para el daño que me haces No te quito nada No La patada Uf Que me come Oh, oh Hola Vale No merece la pena Matar a esta gente Para nada A no ser que la espada de Heidel Haga más daño No merece para nada La pena matar a esta gente Entonces llega mi pregunta ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Por ejemplo Uy, uy, uy Voy a morir Hueso de dragón No me toquéis Aquí no hay nada Solo está esto No, tiene que ser Es por ahí Es por ahí Tiene que ser Venga a esquivar bichos Seguro además No Tiene que ser un esquivar bichos Tiene que ser Llegar hasta allá sin Llegar allá sin De todas formas Hemos llegado hasta hoguera Yo creo que lo vamos a dejar ya Vamos a avanzar un pelín más Pero Lo dejamos ya de ya Realmente Son muy complicados Los DLC Con la chorrada O sea, no son ninguna broma Yo no dije que lo fueran Pero Son enemigos muy poderosos Y trampas En las que O piensas O estás fuera Y eso lo he visto uno, eh Un poquito Y del primero Todavía no me han pegado Ningún boss No me toquéis No quiero que me toquéis No quiero que me toquéis Como meten electricidad Pues como estás en el agua Te hace daño Está bien pensado No hay piedra en el dragón En el inventario Mierda No jorobes Que hay que ir a por ella Ah, vale, por aquí ¿Puede ser? ¿Es el atajo? ¿Sí? ¿Sí? Es el atajo, ¿no? ¿Esto lleva hasta arriba del todo? O hasta Dios sabrá dónde Arriba, arriba Y a volar Anda ¿Dónde estamos? Anda Eh, esta es la parte de arriba De la Uh, reo ¿Llego o no llego? No llego No llego ni de coña No llego ni de coña Chaval Pero aquí sí Ah, estaba para arriba Vale, vale, vale Se puede seguir subiendo Ya no tengo ni idea Dónde estoy yendo Ni para qué Pero yo qué sé Yo sigo para adelante Eh, otra hoguera Se oye una hoguera aquí Se oye hoguera Ah, hemos vuelto a Zulva Oh, anda Mira, otra hoguera Eh, vale Ya sé Vale, otra hoguera no Hemos vuelto a Zulva Vale, hemos vuelto a Zulva Ya está Vale, estamos aquí Vale, vale Desde aquí se baja Hasta aquí ¿Veis? Ahí sí que la atajo Te va a dar risa Donde llegas Sí, no, no Sí, es el atajo Ya lo he visto Entonces Ahora Bueno Habrá que ver ahora Por dónde es Entonces Porque no Es decir Si por aquí está Me pide la piedra del dragón Pero no la tengo Tengo que volver a la zona Donde me he caído Supongo Dependré de volver a la zona Por la que me he caído Ah, o seguir por aquí Pues este camino Supongo será, ¿no? Sí Bueno, yo sé No sé Yo voy a seguir Ah, pues no Espadón del sangre de Draco Wow A ver Eh Sangre de Draco Nah, es espadón Por muy bueno que sea No quiero espadones Yo quiero espadas rectas Ni siquiera quiero la bastarda O sea Imagínate Vale Entonces sí que es Por la otra hoguera Porque por aquí no hay nada Y por la zona esta Del agua De los Renacuajos Muy grandes Tampoco he visto nada Vale Bueno, pues nos quedamos aquí Nos hace falta La piedra del dragón En el inventario Así que supongo Que subiremos Subiremos por ahí otra vez O haremos lo que sea O ya veremos Así que nada Lo voy a dejar por aquí Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Si te dejas cortar Ahora